Angelito, ¿tú conoces a Ninfa? ¿Cierto que sí? Sí, claro, claro. Usted es la que vive en la casa que tiene unos grafitis de panté. Ay, sí, mi hijo los hizo. Ay, me encantan, son divinos. ¿Y tú sabes en lo que trabaja Ninfa? No, no sé, pues además de esto, no sé. Sí, pero yo vendo cositas por catálogo. Bueno, entonces vaya a arreglar todas sus cositas con don Pedro allá adentro, mire. Don Pedro, llévela. De la vuelta nomás, adelante. Pase, pase, pase. Sí, llévela. Y yo me quedo aquí con la Angelita. Pase nomás. Vayan para allá y arreglen sus cositas. ¿Qué? ¿Qué se traía en este par? ¿Por qué tienen esas caras? No, lo que pasa es que tú sabes que la señora Ninfa está casada con John. Con don Johncito, que es súper conflictivo. Y tuvo un problemita con don Pedro, así que ahora vienen a arreglar el asunto. ¿Pero ustedes estaban hablando de mí? Es que como ella vende cositas, yo dije, ¡ay! Al Angelito le pueden gustar. Sí, sí, me gusta, pero tú estás larga. ¿Yo? Tú vas a larga. No, yo soy un ser humano normal. Ay. Oiga, pero ¿segura que esto no pincha? No, claro que no. Pues es un brillante incrustado. Le juro que nunca le va a pinchar. Porque usted ya pinchó. Y mire, ya la etapa es la que está con la señorita colombiana, ¿eh? Sí, no, ya estoy mejor, pero todavía no le regalo el anillo, que es lo más importante. Ah, sí, claro que sí. Oiga, pero ¿y esta piedrecita no se puede enganchar en un paciente y salir volando? Pues ya sería terrible. Pues no, pues por supuesto que no. Si ya le expliqué que el brillante está incrustado, no está sobrepuesto, el corte está excelente. Y se llama brillante, no piedrecita, pues es finísimo. Super finísimo. Ya, lo compro, ya. Pero ¿usted está segura que esto le gusta a las mujeres? Ay, a las mujeres les gusta que le pidan matrimonio, don Pedro. Con eso ya somos felices. Y oiga, ¿sabe qué? Yo les deseo lo mejor, ¿ah? Usted y ella hacen tan bonita pareja. Y vamos a hacer también un muy bonito matrimonio. Sí, no me cabe duda, don Pedro. Excelente compra. ¡Ah! Hola, mi amor. Oye, ¿tú no deberías estar estudiando matemáticas? Porque que yo sepa, tú tienes un examen pendiente mañana. Ay, qué consencio. Mi amor. No quieres venir a que yo te regalonee un ratico. Ven, ven. No creo que tengas tiempo para mí, ya que tienes que regalonear a otras personas. Mi amor. Y ya, deberías estar estudiando para matemáticas. Y no lo estoy haciendo. Pero tú deberías estar diciéndome que estabas pololeando con don Pedro, ¿no? Mi amor, yo estaba buscando el momento adecuado para decírtelo. Quiero que tú entiendas eso. Tú siempre me has dicho que mentira es malo. ¿Cuándo me ibas a decir que estabas pololeando? Llegué. Ah, Erna, venga, 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 venga. Mire, tengo todo listo. ¿Ya? Aquí están las pistas desde el uno hasta el cinco. Ya, perfecto. Pero es muy importante. Tienes que ponerlas en orden y no se puede equivocar porque si no termino casado con otra persona. No, no se preocupe. Sus sobrecitos están en buenas manos, tranquilo. Muy bien, yo confío en usted. Mire, esta es la pista principal. La pista número uno. Esta es la que tiene todas las instrucciones para poder seguir las otras pistas. Uy, si me lo está poniendo como si fuera película de detectives. Sí, entendí. Pero segura, segura, segura que entendió. Of course, querido Watson. Ya, perfecto. Escúchame bien. Esta, que es la pista número uno, la principal. Hay que ponerla en un lugar lindo, significativo. Entonces va a ir arriba de la cama. Pero no en cualquier parte de la cama. En la almohada. Ya. Ya, en la almohada. La pone ahí, que quede muy visible y que se vea el uno ahí. Oh, ya. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Ojalá que salga todo bien. Yo te iba a explicar, te iba a contar, pero estaba... Es que no entiendo. Tú siempre me dices que te cuente las cosas de una. No para que me cuente por otras personas. Ya, mi amor, tienes razón, yo te debí... Son palabras tuyas. Ok, tienes razón. Yo te debí contar. Ya, pero estoy muy molesta con la persona que te contó. Se lo escuché, Edna, diciéndoselo a Pedro. Ok, ok, discúlpame, lo siento. Ya, bueno, cambiemos de tema. Al final, don Pedro se va a ir con nosotros, ¿sí o no? ¿Que eso significa que un no? ¿Ahora nos vamos a quedar acá? ¿Te vas a quedar con él o qué? Má, respóndame, má. Ya. Respóndame. Julito, te calmas y me haces el favor y me respetas. Yo no te enseñé esos berrinches. Te desconozco. Estos son temas de adultos. Esto lo resuelvo yo. Por siempre hemos sido solos. Siempre has tomado en cuenta mi opinión. Sí. Sí, señor, yo siempre he tomado en cuenta tu opinión. Eso es muy cierto. Pero yo quiero que tú entiendas que aquí la mamá soy yo, no tú. ¿Entendido? Te vas a tu habitación ya. Ahora te vas a tu habitación sin ver televisión. No te vas a tu habitación. Buenas noches, Ángela. Esta es la primera de una serie de cartas que escondí para usted. Tiene que seguirlas y encontrar una sorpresa con la que espero tocar su corazón. Ahora avanzar escalera abajo y hablar con alguien que tú y yo consideramos nuestra amiga. ¿A dónde está la siguiente carta? El avioncito así. ¡No, no, no, no! ¡No! Ay, pero tienes que comer, Silvia. Sí, pero vas quitando la comida. Ey, déjate querer. Regaloneala. Sí o no, la compatriota tiene razón. El aeropuerto, el aeropuerto. Y no. ¿A qué hora te vas a ir a acostar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué, qué, de qué? ¿Por qué? Pero me estás mandando a acostar como si fuera, Julita. A mí me sueño, güey. Sí, ¿no es cierto? Pero si mañana tienes que trabajar, ¿no? No, pero no madrugó al trabajo. Ah, pero no por eso vas a trarnachar. Pero si está temprano, gorda. Pero tú sabes que dormir mucho hace bien para la salud, para la belleza. Y tú que siempre estás cuidando tu carita, tu cuerpo, tienes que irte a acostar. No, no me quiero acostar todavía. Sí, sí, te vas a ir a acostar. Y tú simplemente cuidando tu salud. Pero yo estoy bien. ¿Tienen que hablar ustedes solos y mí? No, no, no. No. Solo también la vendo que... Es como sueño, entonces... ¿Pues sí, no? Es un sueñito más rico. Pero por... No, compartamos. No, Angelito, tú te tienes que ir a acostar ahora. ¿Pero qué te pasa, no? Sí, tú tienes que ir a acostar ahora. Ya, gordita. Sí, tienes que ir a acostarte ahora. Tú estás rara, tú estás muy rara. Pero mira, si no tienes sueño, puedes poner la cabecita en la almohada y ahí te va a venir el sueño y te vas a dormir. ¿Ya? Pero no, no terminas de comer. ¡Angelito! Lo que pasa es que arriba te está esperando una sorpresa por la chista. Pero... ¿Habríamos empezado por ahí? Ah, viste. Edna. Hola, mi amor. Termino de ver esto y me voy a dormir. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sorpresa? Oye, ¿dónde está la sorpresa? ¿Julito? ¿Qué? Aquí yo dejé un sobrecito. ¿Dónde está? ¿Qué sobre? ¿Cómo qué sobre? Yo dejé con mis propias manitos aquí encima un sobre. ¿Dónde está? Yo no doy ningún sobre. Estoy tan feliz por ti. Oye, tú te merecís tanto ser feliz, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Te quiero mucho, hermano. Bueno, hermano. De verdad, hermano. Vengo oro. Estoy tan feliz, perro. O sea, nunca en mi vida yo había conocido una mina que me volara la cabeza como la celeste. O sea, pienso todo el día en ella. Me lo imagino. Su carita, sus besitos. Quiero estar con ella todo el tiempo. Mírate, hermano. Es que mírate, hermano. Mírate cómo estás. O sea, cómo te tienen. Quién te vea, quién te vea. Oye, tú hasta hace un tiempo, tú ni siquiera crees en el pololeo. Y ahora mírate. De hecho, tú un macabeo. Un macabeo, no. Enamorado, sí. Pero macabeo, jamás. Claro, si todos dicen la misma y después los perdemos. Desaparecimos nosotros. Ay, loco, eso no me va a pasar a mí. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque la tengo loquita. Oye, hermano. Hablando de loquita. ¿Cachai que la Isabela me andó haciendo cambios de luces? ¿Cachai o no? La Isa. ¿La Isabela? La de la inmobiliaria. Nuestra hermanastra. Tal cual que me decís. ¿Y cuándo? No sé. O sea, bueno, yo te voy a pillar por la plaza, ¿cachai? Pero... Ya. Oiga, papi, papi, ¿cómo estás? Venga para acá que nos están contando la mansa con... Eh, eh, vos callás pim, bom, pim nomás. ¿Sí? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Esa carita, mamá. Pero, Julito, si yo dejé un sobre aquí mismo, arriba de la camita, ¿dónde está? Yo no vi nada. Me voy a tomar una leche. Oye. Ey, sé cuidadoso con las palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. O él lo tomó o se lo llevaron a un extraterrestre. Mi gordita linda, es obvio que él lo tomó. Sí. Sí está enojado conmigo porque no le conté que estaba pololeando con Pedro. Bueno, no importa. Igual yo ya le expliqué a él, no me quiere cachar. Ay, yo le expliqué a él. Pero si él es tu hijo, no es tu marido. ¿Por qué hay que darle tantas explicaciones al niño? Oh, y típico de madre soltera. Típico. Que crían niños así preguntones, sabelotodos, que creen que pueden opinar de cualquier cosa. No, pues. Tienes que ir cortándolo desde ya porque cuando sea un adolescente va a ser horrible, horrible, horrible. No me quiero ahorita. Sí, yo sé. Pero bueno, ya. Dejemos la cantaleta y cuéntame qué es lo de los sobres. Bueno. Yo soy la segunda pista. Ah. Soy chascón. Todos me... Todos me pisotean y se limpian en mí. ¿Quién seré? El tapete. El tapete. El tapete. Hay que ver. Hay que ver. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ay! Ya. A ver. Bueno. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Me encantan. Me encantan estos juegos. Pedro. Pedro. ¿Puedo estar así? Pedro y no, Pedro. Ay. Qué romántico estos juegos. ¿Por qué tú nunca hacías algo así? ¡Uuuh! Ya. Para que se me contente, yo le voy a hacer un videíto con todos los chiquillos del barrio. Argentino, colombiano, venezolano, peruano, boliviano, todos juntos bailando despacito. ¡Ay! No, 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 ya, ya, ya. Se lo voy a leer. A ver. Ya, a ver. Desde aquí veo todo el barrio. Ya. Estoy arriba, muy arriba. Tan loco de amor. Tan loco de amor. Tan loco de amor que me creo una fruta. ¿No? Mucha fruta. ¿Una fruta? Eso no rima. Don Pedro, de rapero, se muere de hambre. ¡Ay! ¿Y tú? ¡Ya sé! ¡Es un árbol! ¡Una! ¡Claro, claro! Y en la plaza hay frutales. ¡Sí, sí! Eso tiene que ser. Ya. Fruta, fruta, fruta. Me fui. ¡Suerte, suerte! ¡Chau! 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 Ya. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Y no hay video. Las velitas, las velitas. Muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más queda? No falta nada, ¿no es cierto? ¿Ena? Osita sabrosona llamando a perrito siberiano. ¿Cómo? Ah, y la osita sabrosona soy yo, pues, y el perrito siberiano es usted, pues. La zarigüeya ya salió de su madriguera. Ángela. Ay, lógico que sí, pues. Recién acaba de salir de la casa. ¿Hace cuánto? Hace como un minutito, ¿no? Un minuto. Ya, perfecto. A ver. A ver, entonces son dos sobres en la plaza. Yo creo que va a estar en cinco minutos acá. Perfecto. Cinco minutos. Entonces yo ya la tengo que dejar. ¿Está bien? Ay, pesado, perrito siberiano. ¿Hijo, qué onda? Lo que pasa es que... He hecho mucho de menos a la chibi. Ah, era eso. Ya, vos, papi, pero eso es de puro porfiao no más que usted si es cosa ir a buscar a la chibi, no, afo. Yo opino lo mismo, eso sí. ¿Escuché? ¿Qué? No sé. Mire, lo que tiene que hacer usted, yo lo voy a hacer, tiene que dejar a un lado su orgullo e ir a buscarla si la chibi lo necesita. ¿La quiere buscar con nosotros, papá? Eso, pues si la chibi va a hacer, mamá, usted lo quiera o no. Ya, vos, papi, oiga. Diga que sí, vamos a buscarla. Papito, oiga, oiga, yo le doy firmado que la chibi lo echa de menos tanto como usted a ella. Nosotros jamás la vamos a dejar solo, papá. Porque usted es nuestro papi. Papito. Papito. No cambien nunca, Manuel. Eres un buen muchacho. ¿Y qué le pasó al viejo? ¿Y qué le pasó al viejo? El hijo de Greco es Manuel. 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 Así, yo, mamá. Eres un buen muchacho. ¡Aquí! ¡No. ¿Quién es? ¿Tú sabías que la colombiana acaba de ir a mi casa a amenazarme y a decirme que me va a mandar a la cárcel? ¿Diego? ¿Dina? Hola. Sorry, ¿estás aubado? No, o sea, estoy terminando hacer mi mochila, pero pasa. Ah, yo venía a eso, venía a buscar mis cosas antes que te fueras. Están ahí. ¿Mentira, las pusiste tú? Sí, te las iba a pasar a dejar antes de irme. Qué tonteras, a eso vine yo, a buscar mis cosas. Y bueno, en realidad vine a otra cosa también. ¿A qué? ¿A qué? A despedirme. Trino, por Dios, ¿qué estás haciendo acá hasta ahora? Vengo a contarte lo que la colombiana, tu amante, vecina, amiga, polona, no tengo idea de lo que es, fue a hacer a mi casa, me fue a amenazar, fue a decirme que me iba a meter a la cárcel. Ya está bien, pero estoy ocupado, estoy ocupado en este momento, ¿ok? ¿Te das cuenta de lo que hizo, Ángela? Me amenazó delante de la niñita. Bueno, pero mira, es muy simple, el que nada hace, nada teme, así que por favor, ahora... No, no, porque me preocupa mucho porque las niñitas quedaron llorando, llorando y asustadas porque creen que su mamita se va a ir a la cárcel. ¿Cómo es posible que pase una cosa así? Este no es un buen momento, ¿ok? No es buen momento, por favor, ¿te puedes ir? Lo siento, Pedro, pero que me pegué el medio pique, yo necesito seguir conversando esto. No, pero... ¿Qué significa todo esto? ¿Pedro? Pedro encontré todas las cartas. ¿A qué hora te vas? A las once. Te voy a echar de menos. Yo también, a ti. Pero bueno, las cosas no se dieron como queríamos, no más. Sí. Espero que me entiendas, es muy difícil tener un pololo que tiene prácticamente la misma que tu hijo. El difícil es tu hijo. Pero no quiero que hablemos más del tema, yo ya tomé una decisión, ya compré mi pasaje, de hecho. Quizás fui injusta contigo, te pido mil disculpas, pero... Quiero que entiendas que... Tengo un hijo. Y no me puedo desentender de él. No, no te desentiendas. Ponle límite. Le va a servir. Me estoy tratando, mire. Ay. Voy a echar de menos todo esto. Yo dejo todo hasta lo que no tengo. Entonces, ¿qué ya tengo en mi hoy día? Hagamos que sea una noche inolvidable. Entonces le pregunté al reponedor a Itaro que si lo confundían con el negro Whatsapp. Y me dijo que sí. Es el que le gusta a ti. Yo le gusto a él. Ay, así me gusta la vida a mí. Estar comiendo, con mi gente querida, pasándola bien. Y sobre todo pensar que mi colombianita está pasando por un momento hermoso, que ojalá alguien me lo ofreciera a mí alguna vez. ¿Alguien como Don Eric? Ay, ya está, mire. Ya, perdón, perdón. Igual yo me siento un poco culpable, porque por culpa mía me iba para terminar contigo. No, no te sientas culpable, chiquita, no. Si nosotros somos gente grande, tenemos que saber separar las cosas, ¿no es cierto? Ya, pero estoy de buen ánimo, es importante. Siempre, siempre. Don Eric no sabe separar mucho las cosas que hay. No, pero se le va a pasar. Ya, chiquillos, tomen, trícate que se le enfríe. Abre la puerta y tira. Ay, que son pesados. Y súper para vos. Ay, perdónala ahora, pero Igor me dijo que acá podía encontrar a Silvia. Silvia. Eh, vine a dejarte un regalito para tu bebé. Va, ¿quién me llamas a Tora? ¿Alguna de tus admiradoras? Ah, no, ya me despegué de todas ellas. ¡Fresco! Un número internacional, qué raro. ¿Aro? ¿Sí, con él? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tu papá tuvo un accidente. Se murió. No puede ser. ¿De qué se trata todo este juego? Trini, te dije que este no era un buen momento, por Dios. Ángela, te... Discúlpeme, no fue... A ver, ¿tú hablaste de unas cartas? Por favor. No, 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 por favor, por favor, no, no... Ay, que la saca. No, no lo abras. Lo voy a abrir, por favor, no lo abras. Javier. La sorpresa está en la... A esta tarada hay que explicarle todo. ¿No hablas en español tú? La sorpresa está en la historia de amor más grande que se ha contado en la vida. No, no, no. Trini, Trini, por favor. Trini. ¡No sé, pero! Trini. ¡Dios mío! ¿Te quieres casar con Ángela? Es la manera de llevarme lejos con un beso Es la manera de esas que has cruzado la final de cuentos Eres mi paz y mi verdad Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, vayas mi vida porque sin tu amor Yo me muero Porque me da llave de mi corazón